Les quiero decir una vez más lo que comúnmente, cuando les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial al crítico que tenemos, el honor de que nos acompañe y al público en general, que seguimos siendo, pese a todo, la única galería de Buenos Aires que tiene siempre el honor de trabajar con un aval crítico. Pero, para Ana María, para mí, para la galería, forman colgar y descolgar, porque sí, no representa nada, ni para ustedes que están haciendo carrera, ni para nosotros que trabajamos en ello. Entonces, hay algunos de ustedes, muy jóvenes, que recién están comenzando, no han tenido el honor de que les vean la obra de Salaguerra, entonces, muchos me han preguntado desde cuándo, desde cuándo, desde toda la vida, con todos los críticos de la República Argentina. Entonces, disfruten, aprovechen y aprendamos, porque cada vez que una persona como Sara Guerra abre la boca, es una clase para todos. Bienvenida, muchas gracias y feliz noche.